Hoy hago el amor con otra persona En el corazón por siempre tuyo ves Mi cuerpo se va y el alma perdona Esta sonrera va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón y seré todo en razón La verdad ¡Gracias!